Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que seguís este canal en donde, como sabéis, hablamos de psicología hoy en Minito desde México, porque justo este fin de semana pasado fue el Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia, en el que he tenido el honor de participar como ponente delante de casi 3.000 personas presenciales en un auditorio enorme y cientos de personas también que lo seguían online. Bien, compartí escenario con varias de las figuras más importantes a nivel mundial en el mundo de la psicología, así que me volveré mañana a España cargado de muy buenos recuerdos de este país. Y hablando de Latinoamérica, tenemos con nosotros a Úrsula, que creo que se conecta desde Perú, ¿puede ser, Úrsula? Perú, Perú-Lima, estoy en Lima ahora. Desde Lima, en Perú, perfecto. Úrsula se puso en contacto conmigo para decir que quería compartir su testimonio sobre trastorno bipolar y le agradezco muchísimo. Quiero comenzar así, Úrsula, agradeciéndote muchísimo tu bondad en compartir tu situación, en compartir ese trastorno bipolar para que la gente que sigue el canal pueda entender un poco mejor en qué consiste. Me gustaría empezar, Úrsula, preguntando cómo empezaste a darte cuenta de que sucedía algo en tu vida vinculado con este trastorno bipolar. ¿Cuándo apareció esa sospecha de que tu comportamiento y tus emociones eran un poco diferentes? Bueno, primero, te contaré que mi primer diagnóstico no es bipolaridad. Cuando a mí me diagnostican la primera vez, me dan el diagnóstico de una depresión severa. Porque realmente yo empiezo ya después, con todos los años que he pasado, porque yo tengo ahorita 61 años. Y esto inicia, o sea, mi primer, o sea, cuando me salta la primera vez, yo tenía 33 años. Entonces, la verdad, no tenía idea de lo que me pasaba. No, así te digo, no en mi vida había visto una persona deprimida, ni ansiosa, ni nada. O sea, no había oído hablar de eso. No sé, yo pienso, bueno, no sé si a nivel mundial no se hablaba de esto. O en Latinoamérica estábamos mucho más atrasados, de repente en Europa, en otros. Como ahora el mundo se ha unido tanto y todas las noticias las tenemos muy cerca. Y lo que se habla en España, se habla en Perú, y se habla en la China, y se habla en la Cochinchina. Este, ahora, en mi época no, en la época que a mí me dio no, no, no era así. O sea, y de verdad de salud mental se sabía nada. O sea, no te voy a decir poco, se sabía nada. Entonces, yo, a ver, te cuento, por el trabajo de mi esposo, he vivido, yo no soy de Lima. Yo soy de provincia, soy de Arequipa, del sur del Perú. Me caso a los 26 años, nos vamos inmediatamente, o sea, recién casaditos nos venimos a Lima. Vivimos tres años en Lima. De Lima nos fuimos al norte del Perú, totalmente, o sea, opuesto al lugar donde yo estoy. Nunca he vivido cerca de mi familia. Vivimos en Talara, que está muy pegado al límite, o sea, ya en Tumbes, al límite con el Ecuador. De ahí, vivimos seis años. En Lima nace mi primer hijo, que lo tengo como al segundo año de casada. De ahí nace mi segunda hija en Talara. Y por trabajo de mi esposo nos fuimos a vivir a Venezuela. Yo entiendo, Úrsula, por lo que me estás comentando, que tanto en la fecha de tu matrimonio, como en el nacimiento de tus hijos, no tenías todavía síntomas notorios de depresión, ¿verdad? O sea, tenías una vida, podemos decir, psicológicamente normal, ¿no? En ese momento no tenías... Normal. No, no. Después yo me pongo a pensar y hacer un recordar o un autoanálisis que yo me he hecho sola toda mi vida pensando en esto, y pienso que siempre debo haber tenido algunos rasgos, pero no... O sea, eran manejables, ¿ya? Eran totalmente manejables. Como te digo, sí, o sea, todo ese tiempo que yo te estoy contando, desde que me caso hasta los 33 años, que es ya estando en Venezuela nosotros, bueno, me empiezo a sentir mal. Pero ¿qué empiezo a sentir yo? O sea, ahora sé diferenciar lo que yo sentía. En ese momento no sabía lo que sentía. Era una ansiedad fuertísima, una angustia terrible. Se me quita completamente el apetito, el sueño se me... O sea, es un desorden terrible. Ya no duermo, ya no como. O sea, no llego... Ahora mismo te puedo decir que no sé cuánto tiempo estuve sin comer y sin dormir, pero seguía funcionando porque estaba sola. Sola de familia y sola de todo. O sea, y tenía dos hijos pequeños. Mi hija más pequeña salió de Perú a los cuatro años y mi hijo salió a los seis. Entonces, el primer año la pasamos bien. O sea, un país diferente. Siempre tuve amigos, siempre, gracias a Dios, donde llegué. Pero cuando nos... En Venezuela mismo nos vuelven a cambiar de lugar, de estado. En el mismo estado, pero de ciudad. Ahí es que se me dispara. Yo sí puedo reconocer que fue por un estrés fuerte que tuve. Pero empieza con una ansiedad muy fuerte, muy fuerte. Como te digo, el apetito se me quitó, pero yo tenía a cargo dos hijos chiquititos. Entonces, no me podía dar el lujo. Esto que comentas sí que es muy interesante, sobre todo para nuestra audiencia, el origen. Es decir, el disparador, podríamos decir. Comentas ahora que estabas pasando por un estrés muy fuerte. ¿Te refieres a nivel profesional o tiene que ver con la maternidad por estar criando a dos hijos? No, no. Más por eso y que me sentía muy sola, sola de mi esposo. ¿Qué pasó? Que siempre habíamos estado juntos y ahí cuando le toca trabajar, nosotros nos mudamos prácticamente, como te digo, lejos de la ciudad donde estábamos. Y mi marido salía muy temprano por la mañana y regresaba muy tarde por la noche. Y yo me quedaba a cargo sola de los chicos. Y de verdad, siempre sigo como bien despistada en cuanto al tráfico. Me acuerdo clarísimo que salimos un domingo. Me dijo, ¿sabes qué? Teníamos un solo carro primero, ¿no? Entonces, cuando ya él se queda prácticamente en la otra. O sea, su oficina estaba muy lejos. Entonces, me dice, vamos a comprar otro carro para que puedas tú llevar a los chicos, traer a los chicos de sus clases y de todo. Entonces, él, así fue tal cual. Un fin de semana salimos, un sábado compró el carro, me hizo la ruta al colegio y me dijo, de acá a acá, al colegio, de acá regresas. Y esto es. Entonces, tú llegas a otro país. Nosotros llegamos a Venezuela en ese entonces y nos dijeron, es peligrosísimo que sepan que ustedes son extranjeros, tienen que tener cuidado cuando manejan. Acá la gente tiene armas. En fin, hay mucha violencia. Tienen que tener cuidado. Entonces, no había celulares. Yo no andaba con celular. Yo tenía que... No había Waze. No había... No. Entonces, tenía que estar muy alerta a todo para no perderme, para no esto. Entonces, bueno, sí hice la ruta al colegio y hacía esas cosas, pero sí sentía... De repente me sentía como muy sola, criando a mis hijos chicos. Entonces, sí empiezo a entrar así como que en trompo, ¿no? O sea, sin darme cuenta, esto empieza a crecer y a crecer y a crecer. Como te digo, mira, llegué a pesar 40 kilos. Caramba. Y tenía 6 de hemoglobina. ¿Cómo me doy cuenta yo? O sea, ¿cómo acudo al médico yo? Yo un día regreso de dejar al colegio a los chicos y prendo la televisión y recuerdo clarísimo que estaba la televisión española. Y entonces, había un señor y una señora, pero ya mayores. Mayores en ese entonces serían como ahora de mi edad. O sea, como personas de 60 años, ¿no? Entonces, que conversaba... La señora decía que su esposo estaba con depresión y empezó a contar los síntomas y que ella lo estaba ayudando a salir y que el esposo muchas veces no tenía ganas ni de pararse, pero que ella, pues, lo ayudaba y que estaba esperando que los medicamentos hicieran efecto. Me imagino que ahí te sentiste... Ciertamente me sentí identificada, claro. Entonces, lo que hice yo fue como uno... Bueno, cuando está sola, ¿qué hacía yo? Buscar colegio y buscar médico para mis hijos. Eso era lo que tenía. Pediatra y colegio. Y casa, obvio. Entonces, llamé inmediatamente al pediatra y le pedí que me derivara a un psicólogo, que me recomendara a un psicólogo, mejor dicho. Y él me preguntó, ¿qué quieres? ¿Un psicólogo de pareja? ¿Un psicólogo de adolescente? ¿Un psicólogo de niño? ¿Un psicólogo de...? Entonces, yo me quedé pensando y no sabía qué decir, pero en ese entonces ya nosotros empezamos a tener problemas con mi esposo. Porque él regresaba a la casa y definitivamente no encontraba a su mujer. Encontraba una persona que ni la mirada era la misma. Yo entiendo que no teníais otra familia en Venezuela, ¿no? Que realmente estabas sola. No, no, solos. Es que mi marido trabajaba en petróleo, salíamos solos. O sea, solos. Entonces, y así hemos recorrido muchas partes. Entonces, llamo al médico y me dice, bueno, como le dije de pareja, me mandó a una psicóloga de pareja. Y me voy donde una chica y esta muchacha era muy jovencita, colombiana. Y me, bueno, me hizo sentar, me hizo unas cuantas preguntas, pero no terminó ni siquiera, yo creo, de hacerme las preguntas y me dijo, lo que tú tienes es una depresión severa. Y tú, y yo ahorita no te voy a poder atender ni hacer ninguna terapia, te voy a derivar a una psiquiatra. Y me derivó a una psiquiatra. Y ahí es que, bueno, me dice, tú tienes depresión severa y tienes que tomar este medicamento y tienes que tomar este libro. Bueno, yo realmente podía estar deprimida, pero no estaba tonta. O sea, entonces yo no entendía. O sea, yo le decía, ¿cómo puedes decirme que tengo depresión si no me has hecho ningún análisis, si no me has hecho nada? O sea, no puedo entenderlo. O sea, no lo entiendo. Y entonces ella, de verdad que no fue muy atinada tampoco. O sea, me mandó a leer un libro diciéndome, según ella, su argumento era que yo era una persona que no sabía relacionarme bien con las personas. Entonces me mandó a comprar un libro que se llamaba La Silla Vacía. Y yo después, con los años, sé que hay una psicología gestal que trabaja con La Silla Vacía. Entonces, bueno, me lo leí, el libro, y obvio, como no hubo empatía con esta doctora, me tomé unas cuantas pastillas y la dejé ahí. Y bueno, después busqué ayuda de otra forma. Ya creo que no viene al caso profundizar más. Y tomé un tratamiento. Me dieron Prozac y realmente me funcionó. Tardó mucho. Sí tardó. Tardó como tres meses, creo, en hacer un efecto. Cuando me sentí bien, pensé, bueno, ¿por qué tendría que estar mal yo? O sea, ya pasó. O sea, yo no, ya. Esto es algo que yo lo voy a poder manejar, ¿no? O sea, y dejé la medicación. Úrsula, me gustaría preguntarte, cuando tomabas Prozac, ¿tu vida con respecto a tu marido seguía igual? Es decir, él seguía estando bastante ausente en casa, ¿no? Pero a pesar de eso, te encontrabas un poco mejor gracias a la medicación. Incluso aunque no cambiase tu vida. Sí, sí, sí. No, obvio. La pastilla me sacó. O sea, no lo puedo negar. El medicamento me sacó de mi depresión. Sí, fue el medicamento. Ahí no hubo ni siquiera terapia. Porque como me dijeron que una vez que estuviera estable, recién yo podía tomar una terapia. Pero yo, como te digo, los primeros años no fueron tumbos y tumbos, caídas, paradas, paradas, caídas, porque creía, no creía. Con mi marido, yo buscaba información. Mi marido me decía que para qué tanto buscaba. Estaba, salíamos a pasear y me decía, por ejemplo, mira, esta viejita no tiene ni zapatos, ni tiene nada. Y mira cómo sonríe. Yo no podía sonreír. En fin, o sea, no, realmente fue muy duro. Hasta realmente yo, yo te digo, mira, son, ya van a ser 30 años que yo tengo esta enfermedad. Y recién me la he creído hace 10. O sea, todos los anteriores años yo he dado, de verdad, o sea, no podía creer. Yo vengo de un hogar donde mi papá fue un hombre para mí especial, pero murió muy joven, murió a los 47 años, cuando yo tenía 14 años y mi madre se queda de 39 años con 7 hijos y nos saca adelante. Nunca la vi flaquear. Entonces no me podía dar el lujo, no podía entender que yo que tenía todo. Tenías como la obligación de ser fuerte, entiendo, ¿no? Así es. O sea, no entendía qué me pasaba y decía, no puede ser. Mi mamá nunca, nunca la vi, nunca la vi deprimida, pero es que no, hasta ahora. Tiene 84 años y vive y siempre es optimista. Entonces yo decía, no, nunca he visto a nadie. O sea, ¿por qué yo? O sea, sí me costó. Me costó aceptarlo pero fueron duros los años iniciales en el matrimonio. Creo que ese fue el motivo más duro de nuestro matrimonio. Gracias a Dios, mis hijos no lo sintieron porque nunca ni faltaron a la piscina, ni al colegio, ni a la natación, ni al tenis, ni a nada, porque esta su madre sacó fuerzas y por eso yo sí algo digo cuando veo ahora que hay mucha juventud que tiene muchos trastornos o muchos diagnósticos y los medican tan rápido. En mi caso, yo creo que sí, de repente, o sea, es certera la medicación, pero en otros casos pienso que no sé si puede ser. Pienso que los chicos manipulan mucho también a sus papás porque sí se puede. O sea, sí algo que te puedo decir yo, tengo, yo no digo que no, todos mis años desde que me diagnosticaron a mi depresión no ha habido año que yo no haya tenido mi bajón. Entonces, y ahora hace ya varios, como ya serán por lo menos 15 años o más, más de repente que ya es mi polaridad. Tengo los dos episodios y son largas temporadas. O sea, no te voy a decir que es un mes de depresión y un mes de, no, 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 puedo pasarme cuatro años deprimida que no vives porque no vives. Yo siempre he dicho que la enfermedad más terrible para mí son las enfermedades mentales. Son meses que yo sobrevivo, que yo realmente he aprendido a manejarlo. Ahora estoy con un médico para mí súper especial, es español, muy joven, muy acertado, he tenido también médicos fabulosos en Brasil, en México, he vivido, como te digo, en diferentes países, pero, como te digo, también viví, cuando viví en México tenía que viajar seis horas para ir a un psiquiatra porque en el pueblo donde yo vivía no había psiquiatra. Entonces... Úrsula, fuiste diagnosticada de depresión a los 33 años y comentas que tiempo más tarde de ese diagnóstico pasó a ser de bipolaridad. La bipolaridad es, por decirlo de manera muy resumida, un cambio de fases, de una fase depresiva a una fase maníaca. ¿Podrías describir con ejemplos de tu vida lo que es una fase maníaca? En mi caso, cuando yo estoy con la fase maníaca que estoy, mira, ahorita acabo de salir de una, cada vez, gracias a Dios, son mucho más conscientes, mucho más conscientes, esa es la palabra, entonces las manejo mucho mejor, pero bueno, a ver, ¿qué pasaba? Yo ya no vivo ahora con mis hijos, ya mis hijos, mi hija se casó y mi hijo se compró su departamento y se fueron los dos, uno tiene 32, la otra tiene 30, y bueno, en mi caso, cuando yo estaba, estoy con mi, con mi, con mi episodio de manía, primero, hablo como, no te dejaría hablar, pero ni una palabra, este, ni una, ni una, porque no podrías hablar, después, este, gasto, 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 y pienso que no, o sea, con compras impulsivas, hay cosas que no necesitas, ¿no? Totalmente, que no necesito, que ya tengo, hoy, luego también, si me ponía muy irritable, sobre todo con mi esposo, te voy a reconocer, o sea, con mis amigas, era un encanto, soy un encanto, me sale, o sea, de verdad que me, se me agudiza el sentido del humor, gracias a Dios, me da bien bonito, entonces, yo, me costaba mucho reconocer esa parte, o sea, yo, yo no quería reconocer, sí, sí te digo que, que me ponía irritable con mi marido, por cosas que son reales, que no son falsas, o sea, a ver, mi marido ha sido muy, no sé si ustedes usan esa palabra, muy apapachador con mis hijos, muy engreidor, muy, sobreprotector, sobreprotector, ya, este, entonces, yo he querido, siempre, yo siempre le decía, un poquito de hambre, y un poquito de frío, no va a ser mal a nadie, y él pensaba todo lo contrario, entonces, este, los chicos tuvieron carro nuevo, cuando terminaron el colegio, tuvieron, bueno, mucho, mucho, para mí, entonces, cuando yo estaba deprimida, no era que yo no viera, yo veía, pero, pero no puedo hacer nada, no tengo las fuerzas, no tengo, entonces, cuando me salía la euforia, empezaba con que por tu culpa, por eso no tienen la cama, que por eso no cuelga la toalla, que por eso no son así, que por eso son, entonces, era contra él, y contra los chicos, o sea, sí irritable, pero salía de mi casa, y llegaba, yo soy profesora de arte, enseño mosaicos, entonces, hace varios años, y cuando he vivido viajando, he sido, he enseñado a niños, arte también, entonces, porque yo, bueno, yo salía sin poder trabajar, yo estudié educación inicial, estudié, no terminé mi carrera, porque me casé, pero, bueno, estudié otras cosas más, pero toda mi vida, que he podido, he trabajado, en mi casa, he puesto talleres, y he tenido siempre alumnos, entonces, yo sí siento, que más bien, soy el alma de la fiesta, todo el mundo, o sea, y yo misma, yo misma, yo mismo me sorprendo, y me río, y digo, ¿dónde me ocurrió esa idea? ¿no? O sea, ¿por qué digo esas cosas? Gracias a Dios, he oído también, en mi caso, no ha pasado nada, por ejemplo, que yo he visto una película, de una chica, que era bipolar, y que por ejemplo, la parte sexual, ella se activaba muchísimo, y yo no, gracias a Dios, no, porque a mí me ha venido casada, y imagínate, ya no estaría casada, ¿no? Este, yo, yo siento que me pongo muy, Lo que se suele alterar, también es el sueño, poca necesidad de dormir, no sé si. Ah, verdad, a mí sí, 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 totalmente, o sea, no sabes todo lo que hago, o sea, todo lo que hago, y puedo hacer, y todos los planes, y todo lo que puedo ejecutar, y realmente hago mucho, o sea, muchas cosas en ese, en ese periodo, y también un poco, como que me disculpo, de que he estado dormida mucho tiempo, y que tengo que aprovechar el tiempo, y que estoy viviendo, y entonces, claro, pero sí me han pasado cosas como que, a ver, me gustan mucho las plantas, entonces me metí, cuando yo regresé ya a Perú, nosotros vivimos ya como 10 años en Perú, ya después de haber vivido por otros países, y me metí en la Universidad Agraria acá, y a estudiar jardinería, y estudié un curso que era frutales en macetas, entonces fui de un pepo, me compré 20 macetones, puse 20 árboles, y me emplandé, y no había ni dónde, porque yo tengo una terraza, tengo un jardín, soy escasa, pero, pero me ocupé toda la casa, pues no con las macetas, ¿no? Entonces, este, eso me duró mientras estaba bien, pero cuando me vino el bajón, se murieron todos los árboles, y se quedaron las macetas, ¿no? Entonces, este, bueno, ¿no? Ahí las vio mi esposo, mi esposo es totalmente, él también tiene su top, él es magnífico del orden, ¿no? Entonces, vio un día las macetas, dos días las macetas, un mes, dos meses, un año, hasta que decidió regalarlas, pero bueno, si he hecho cosas como esas, o como por ejemplo, yo creo que en mi caso son bien tonterías, o sea, mira, por decirte un día, dije, bueno, ya, apenas estoy bien, me siento así con todas las fuerzas, a ver, voy a lavar todas las cortinas, bajo todas las cortinas de la casa, dejo la casa pelada, y me doy cuenta que después no puedo, o sea, no, no, o sea, escapa a mí, posibilidades, por más que las meto a la lavadora, las saco a la lavadora, como las planchos, y yo misma las tengo que colgar, o sea, entonces, hago cosas que no puedo hacer, o sea, ¿me entiendes? Sí pienso que puedo hacerlas, y después me doy cuenta que no, como te digo, últimamente, gracias a los médicos que tengo, tanto a la psicóloga, que es una colombiana, y a Andrés, que es español, que este muchacho vive acá, de verdad, creo que podría ser mi hijo, es muy joven, es para mí espectacular, y también debe ser a los años que tengo, y la vida que he ido, que he llevado, y bueno, no sé, y todo lo que he ido yo, escuchando, porque soy seguidora fiel, de Mario Alonso Puch, de, ¿cómo se llama esta chica? Estapé, no me acuerdo ahorita, María, pero me parece, justo regresé con su padre, desde Puebla a México, ayer, porque su padre estuvo en el Congreso, mundial de psicología, de Puebla, y regresamos juntos en el coche, a Ciudad de México, también lo oigo, es, bueno, son personas espectaculares, que a mí me han solucionado la vida, me han hecho ver la vida de otra manera, siento que, ya, o sea, por muchos años, tuve solo tratamiento, tradicional, vamos a decir, médicos tradicionales, solo medicina, ahorita me he abierto, a la medicina alternativa, trabajo con imanes, trabajo con, o sea, cuando estoy con insomnio, también me ponen, este, ¿cómo se llaman las agujitas? este, acupuntura, tengo una médico. Úrsula, a los 33 años, entonces, fuiste diagnosticada por primera vez de depresión, durante unos años, sufriste depresión, y luego apareció, en algún momento, tu primer episodio maníaco, ¿recuerdas qué edad tenía, y qué sucedió, en tu primer episodio maníaco? Mira, yo pienso que ni siquiera me lo dijeron, o sea, mira cómo fue, yo creo que en México fue, que aparece, porque yo empiezo a hacer un recordar, y creo que ahí, este, por comentarios de mis amigas, que a veces decían, oye, tu mamá no nos deja hablar, cosas así, que yo he recordado, pero cuando yo llego a Brasil, porque de México paso a Brasil, el médico me dice, este, ¿cuál es tu medicación? ¿Es esta? Y me dijo, ¿pero por qué tomas este medicamento? Entonces le digo, si tienes el diagnóstico de depresión, no, entonces me dijo, este medicamento es para la, para la bipolaridad, entonces le digo, bueno, a mí nadie me ha dicho que soy bipolar, entonces, no sé, le dije, entonces, ya ahí, yo era bipolar, o sea, debe haber sido ahora, a ver, espérate, es que yo ya, hasta he perdido la cuenta de los años, pero debe haber sido, no sé, como, como que, a ver, 10 años solo de depresión, y de ahí, los otros 20 años ya, bipolar, y no recuerdo el primer episodio, no, o sea, no lo recuerdo así, como tal, ahora sí reconozco uno de otro, en ese entonces no reconocía, el estado maníaco, me parece que no lo reconocía. Y hoy en día, dices que estás saliendo de un episodio maníaco, comentabas antes, hoy en día reconoces cuando aparecen los episodios maníacos, te das cuenta de él. ¿Y cómo lo notas, que aparece un episodio maníaco? Porque, uff, los planes son, pero, la noche se me hace corta, pensando todo lo que voy a hacer, y realmente hago, o sea, hago muchas cosas, el sueño, el sueño se me altera inmediatamente, tanto para la depresión, como para la maníaco, el sueño se me altera, entonces, algo que mi médico cuida muchísimo, es el sueño, y que yo he aprendido a cuidar, no me puedo descuidar de eso. Efectivamente, una de las recomendaciones más importantes para los pacientes con trastorno bipolar, es cuidar el sueño, es, aunque no tengas ganas de dormir, porque no tienes mucha energía, buscar acostarte siempre a la misma hora, ¿no? Sí. Y también el controlar esas conductas impulsivas, ¿no? Incluso, hay algunos pacientes que han tenido cercanía a las adicciones, a consumo de sustancias, por ejemplo, no sé si en tu casa, en tu caso, la bipolaridad te ha llevado también, además de esas conductas impulsivas de compras que comentabas antes, también al consumo de sustancias. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Mira, tú, cuando yo te escribo a ti, yo estaba revisando, yo le decía a mi esposo, me gustaría hacer unos podcasts, de cuando me enteré lo que eran los podcasts, porque yo no sabía lo que era. Claro. Entonces, le digo, quisiera hacer, grabar algunos podcasts, porque yo he hoy, este, he empezado a buscar, ¿cómo se llama? A personas bipolares que cuenten su testimonio y qué es lo que han, porque acá, o sea, yo pienso que entre nosotros nos podemos ayudar, porque solo nosotros sabemos lo que vivimos. Yo muchas veces les he dicho a los médicos, ustedes habrán estudiado y sabrán la teoría, pero no han vivido lo que yo vivo, o sea, no tienen idea de lo que es. Entonces, este, yo decía, bueno, entonces empecé a buscar información, más que nada testimonios, y encontré, yo gracias a Dios, adicciones ninguna, encontré que, que muchos decían, no muchos, algunos decían, que ellos habían descubierto que, por ejemplo, para mantenerse estables, cero alcohol, desde que oí eso, yo cero alcohol. Nunca he sido alcohólica tampoco, pero ni, ni de tomar mucho, pero cuando yo le preguntaba al doctor, me decía cualquiera, cualquier de mis doctores, me decía, sí, si usted siente bien, tómate un poco, unas, dos copitas de vino, no pasa nada. pero yo desde que oí cero alcohol, cero alcohol, cero café, cero café, cero gaseosas negras, cero gaseosas negras. Entonces, este, yo estoy tratando de ayudarme con toda, todo lo que pueda, o sea, no como antes, que solo me quedaba en las manos, de lo que me decía el médico, y yo le preguntaba, y, pero, algo de la alimentación, no, no, es que la alimentación, ahora no, ahora yo he leído, la alimentación es importantísima, se dice que el estómago es el segundo cerebro, o el, o es un cerebro tan cerebro, tan complicado como el cerebro que tenemos, entonces, este, hay que cuidar mucho la alimentación, cuidar lo que se lee, lo que se escucha, lo que se dice, bueno, tratar de tener muy cerca la naturaleza, yo soy, soy totalmente naturalista, escucho también, es mucho, hay un español que habla muy bonito sobre la naturaleza, que ahorita se me ha ido el nombre, lo tenía anotado, pero se me han perdido en esto de acomodarnos, los libros me han perdido mis anotaciones, este, Benjamín, me parece que se llama, bueno, no sé, habla de la naturaleza maravilloso, este, pienso que todas esas cosas, que hemos ido perdiendo, tenemos ahora una invasión de cemento en las ciudades, lo que salimos es, es que vemos edificios por aquí, edificios por allá, cuando yo le preguntaba a mi médico en Brasil, y le decía, pero por qué hay tanta incidencia ahora, este, dicen que siempre ha habido, yo no creo, le digo, porque yo de verdad antes no veía, y él me contestó alguna vez, que me hizo pensar, y me dijo, mira Úrsula, antiguamente, tú nacías en una ciudad, te quedabas en esa ciudad, y te morías en esa ciudad, es cierto, mira tú, y tenías a tu entorno, yo estaba ahí, o sea, yo he tenido, todos los cambios son duelos, yo he tenido muchísimos cambios en mi vida, muchos, no uno, muchos, este, habrás tenido que abandonar muchas amistades, muchas cosas, así es, y no yo, mis hijos también, han ido cerrando, y a uno les ha costado más, a uno le ha costado más que al otro, y a mí me ha hecho sufrir eso mucho, o sea, han sido, en muchos casos, este, motivos de depresiones mías, ¿no? desencadenantes de depresiones, porque yo veía que mi hijo no se adaptaba, mi hijo, a los 15 años, cambia a un muchacho de colegio, de país, claro, entonces, ahora entiendo, y digo, sí, o sea, esas cosas, esas presiones que tenemos nosotros, porque yo, lo primero que iba, cuando iba a un médico, le decía, ok, yo voy a hacerte caso en todo lo que me digas, pero dime, ¿hasta cuándo voy a tomar la medicación? Yo quiero dejar, o sea, yo, lo único que quería era dejar la medicación, hasta que también llegué a un médico que me dijo, mira, Úrsula, dime tú, si fueras ciega, y te dicen que tienes que andar con un bastón, ¿qué harías? ¿Te resistirías a andar con el bastón? Entonces, bueno, ya lo pensé, hay que tomar la pastillita, si la necesito, la tomo, entonces, este, no creas que hasta ahora no sigo pensando que algún día, este, podré dejarla, no lo sé, y el doctor me dijo, estás estable, porque en Brasil estuve muy estable, entonces me dijo, este, más bien vamos a hacer un seguimiento, tienes que hacer un seguimiento con un médico, y si cinco años estás estable, de repente se te puede quitar la medicación, pero cinco años, ¿no? Ahí no había pasado muy bien, sino uno, creo que de lo que había regresado, bueno, entonces me dice, y dejo, sí, y yo todavía tenía un poco de lo que tomaba, del medicamento que tomaba, lo terminé de tomar, terminé de ese frasco, y se acabó, ¿no? Ya estoy curada, no más medicamentos, efectivamente estuve bien unos meses, hasta que vino otro estresor, que, que, que uno nunca sabe cuál va a ser, o sea, no es que siempre sea el mismo estresor, o sea, en ese entonces, mi esposo volvió a salir del país, yo ya me vuelvo a quedar sola, y no es porque yo me quedaba sola, sino que mi marido es muy dependiente, y no le quería, o sea, no le iba bien solo, no quiso estar solo, y desde que llegó me llamaba y me decía, amor, me equivoqué, la hicimos mal, encima, este, no estoy ganando lo que pensé, no va a valer la pena, y de verdad lloraba, de verdad, o sea, así te digo, y me llamaba, y entonces eso me empezó a generar a mí angustia, porque mi hija acababa de terminar el colegio acá, y yo le dije, yo voy a ir, o sea, voy a ir a ayudarte, pero, pero espérate, o sea, espérate un poco, porque primero tengo que dejar a mi hija, este, con su brevete, con su, ella, ella justo estudió arquitectura, le tenía que comprar el tablero, en fin, todo, dejarlas, dejarlos instalados, y la idea era ir y venir nosotros, pero, yo entro en trompo, o sea, cuando a él empieza a llorarme todos los días, que no podía estar solo, que no se acostumbraba, y que además le habíamos hecho mal, porque se había equivocado, que no debió volver, en fin, a mí me empieza a generar riesgo, una angustia terrible, porque lo mío siempre, mi depresión empieza siempre con angustia, que también ya la sé reconocer, entonces, ¿cómo describirías, pero, ¿cómo describirías la angustia, para que la gente que nos escucha, entienda mejor esa, esa sensación? Ya, empiezo a sentir, yo la siento, yo la siento físicamente, la siento en la boca del estómago, eso físicamente, y, este, se me altera el sueño, y empiezo a pensar, todos los pensamientos son muy negros, negativos, o sea, no puedo, este, las cosas están terribles, me está yendo mal, sí, efectivamente, le va a pasar algo a mi esposo, o sea, de repente se va, mira, pensaba lo peor, o sea, de repente se le va a ocurrir, no sé, tirarse del balcón, de verdad, o sea, cosas que tú no piensas, y no puedes pensar, que, o sea, cuando estás bien, tú dices, ¿cómo pensaba esas cosas? O sea, yo he llegado a pensar en suicidarme, y he llegado a pensar en suicidarme con mis hijos, o sea, sí lo he pensado, cuando eran chiquitos. ¿Qué quiere decir suicidarte con tus hijos? Al inicio yo no he sido constante con la medicación, ni con los médicos, entonces tomaba, dejaba de tomar, entonces he tenido recaídas, caídas, paradas, sentadas, bueno, en fin, entonces cuando he estado mal, mal, o sea, yo me recuerdo mucho, que estábamos acá en Perú, porque uno de los, o sea, hemos vivido fuera, y después regresamos en el año 2000, y vivimos acá tres años, desde el 2000 a 2003, y recuerdo que estaba, yo para ir a, dejar al colegio de mis hijos, tengo que bajar un cerro ya, bajando el cerro, manejaba, y pensaba, ¿no? Este, ay, yo, o sea, yo me, yo, yo, yo me, o sea, yo me podría morir, me quiero morir, no necesito, o sea, mis hijos no me necesitan, primero pensaba, no me necesitan, Rodolfo va a poder con ellos, este, yo sé, él es un hombre bueno, pero, pero bueno, tampoco es que, y la casa sigue pensando, ¿no? No, y si se vuelve a casar, este, y cómo los tratarán a mis hijos, no, entonces mejor, son tan chiquitos, que mejor nos vamos los tres juntos, eso era suicidarme con mis hijos, ¿no? Y cuando alguien me dice a mí, caramba, miren esa mujer que se mató, y mató a sus hijos, que cómo es posible, o sea, ¿saben qué? O sea, nadie en sus cabales, nadie en sus cabales, podría irse con sus hijos, o sea, uno lo hace por, por protegerlos, o sea, si yo lo pensaba, era porque me los iba a llevar, porque sabía que su padre trabajaba de claro a claro, porque si se, de repente se casaba con otra mujer que no me los hubiera querido, o sea, sí me entiendes, ¿verdad? Entonces, y uno lo piensa porque está mal, porque realmente no es que estés bien, o sea, no estás en tus cabales, esa es la palabra, no estás, no estás bien mentalmente, o sea, no puedes pensar eso si estás bien, o sea, lo natural en una persona es querer vivir, es este, por mal que estés, ¿no? O sea, yo veo a mi hermana ahorita tiene cáncer, o sea, lo único que piensa es en vivir, o sea, no piensa en morir, y no, y eso es lo natural, por eso, por eso cuando yo digo las enfermedades mentales para mí, o sea, de verdad es lo más terrible, o sea, tú estás enferma mental y nadie te dice te voy a visitar, a mí nadie, jamás me dijo mis hermanas, oye, este, ¿cómo estás? Te iré a acompañar, o sea, no, a nadie se le ocurrió jamás, o sea, yo sé que si mi hermana está con cáncer y está haciéndose su hermodiálisis, están ahí, la acompañan, las otras están pendientes, o sea, a mí me han acompañado alguna vez, no, nunca, no, nunca, nunca, porque eso no, no, no se acompaña, o sea, eso no, no sé, o sea, como que todavía no, 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 no llego a entender, pero no, no. Me parece, me parece muy interesante lo que estás comentando ahora, porque es totalmente cierto lo que estás comentando, es totalmente cierto, una persona que, por ejemplo, se rompe una pierna y está en el hospital, tiene visitas de sus amigos, de su familia, ¿no? pero una persona que tiene una depresión, no tiene la misma consideración, o sea, no, no, no recibe el mismo arropamiento, ¿no? No, es más, has fuertes, apárate, hijita, o sea, caramba, saque fuerzas, ¿cómo es esto? si todo lo tienes, o sea, ¿por qué? o sea, no, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes realmente, o sea, o sea, de verdad, doy gracias a Dios, de que yo sí he podido, pero yo he tenido amigas, que no se podían levantar, encima, entiendo que te criticaban, ¿no? que te decían, ¿cómo puede ser que estés así, si lo tienes todo, ¿no? tienes un marido que te quiere, tienes unos hijos maravillosos, tienes... mi mamá, mi mamá, mi mamá hasta ahora, o sea, hasta ahora me dice, pero hijita, tú lo tienes todo, pero si tú lo tienes todo, es que lo tengo todo, o sea, yo no digo que no, no me falta nada, o sea, no, no, y le doy muchas gracias a Dios por eso, porque también tengo la suerte de poderme hacer tratar, y por eso también me he hecho voluntaria, yo de acá, de un hospital de Larco Herrera, yo ayudo y apoyo, en la medida que puedo, es el hospital más grande, psiquiátrico, porque yo me siento identificada con todos los enfermos mentales, con todos, con todos, con todos los enfermos mentales, este, de verdad, no es, no son enfermedades fáciles de llevar, no son enfermedades, como tú dices, a ver, o sea, me acuerdo que hace unos años, este, no recuerdo, qué fue que, yo debo haber estado en un momento de euforia, y, no debo, he estado en un momento de euforia, y, y, y algo, me peleé con mi marido, pero como te digo, sí, había, o sea, era, era con él contra quien me iba, pues era, era, con él es con él que he vivido, entonces, a quién, no, a quién culpaba de repente de todo, a quién era él, ¿no? Entonces, hablando con una de mis hermanas, me dice, no sé, como que me, me quiso perfeccionar, ¿no? decir que, que cómo pensar, decimos, entonces, me acuerdo que me salió del alma, ¿no? Pero sí le dije, o sea, ¿qué sabes de mi vida? O sea, ¿no has venido a ver alguna vez? O sea, ¿cuándo he estado mal? Cuando he estado, o sea, sí, cuando estoy bien, se atreven a decirme, hasta loca, me decían, no mis hermanas, ¿no? sino mi familia directa, que lo tuve que tratar también con médicos, o sea, yo me acuerdo que me dolía el alma, ahora me puedes decir loca, me puedes decir lo que quieras, y no me afecta, o sea, porque no soy ninguna loca, y siento, me siento más cuerda que todo el mundo, porque siento, que tengo la, a ver, que tengo, que soy tan consciente, que paso por estas etapas de mi vida, que no todo el mundo tiene la suerte, porque hasta lo considero una suerte, ¿por qué una suerte? Porque cuando vivo, vivo, cuando estoy bien vivo, y no me quejo de nada, ni cuando estoy mal, nadie, 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 de verdad, tengo un par de amigas que me vienen a ver muy de vez en cuando, cuando estoy mal, pero no, ni siquiera, o sea, ni siquiera yo necesito a nadie, yo sola, de verdad, yo, mi marido jamás me ha llevado al médico, porque hasta ahora le cuesta, o sea, sí lo acepta, y sí está pendiente de que tome mis medicamentos, y que si me ve un poquito, más aceleradita, o un poquito más tranquilita, se preocupa si tomó, o no tomé mi medicamento, pero de ahí no pasa, y sí sale corriendo a comprar conmigo las pastillas, si es que hay que comprarlas, pero, pero que me vaya a acompañar a un médico, o sea, siempre he sido contraproducente, más bien, cuando lo he llevado, o sea, no ha habido, en mi caso, no ha habido eso, o sea, si otras familias lo han conseguido, me parece perfecto, porque esto afecta realmente a toda la familia, y debería haber más bien, un acompañamiento de toda la familia, no me quejo, no me quejo, no, ha sido un buen compañero, hemos llegado a esta etapa de nuestra vida bien, Justo, este es un tema por el que me gustaría preguntarte, porque hemos hablado de que te casaste a los 26 años, a los 33, te diagnostican depresión, luego ya entrada la cuarentena, ese diagnóstico pasa a ser trastorno bipolar, con fases de manía, que estás comentando, y tu marido te ha ido acompañando durante todo ese recorrido, ahora estás hablando un poco de él, ¿cómo consideras que le ha afectado a él esta enfermedad mental? Mira, yo te digo, lo ha hecho madurar, siento que mi marido, hasta ahora, es un poco inmaduro, en algunas cosas, definitivamente, esto lo ha hecho madurar mucho, nos ha hecho madurar a los dos, los dos hemos crecido juntos en el matrimonio, le agradezco en el alma, haber sido mi compañero, y ser mi compañero hasta ahora, porque, sé, o pienso, no sé, no sé, no tengo, no he leído sobre eso, pero me imagino, que las estadísticas, deben ser muy bajas, de matrimonios, como los míos, como el mío, perdón, o sea, de una persona, aparentemente normal, que no creo que todos tenemos algo de agua, o sea, yo no creo que haya normales normales, todos necesitamos un poquito, y tenemos algún, algún tóxito por ahí, pero bueno, este, yo también he aguantado, he soportado, yo creo que los matrimonios, tenemos de todo, pero sé, que ha sido duro para él, pero también ha visto una mujer fuerte, o sea, yo no me quito mérito en esto, o sea, yo siento que, a pesar, de lo que he pasado, y lo que he vivido, él nunca ha tenido, que dejar un día de trabajar, por quedarse con mis hijos, por decirlo, entonces, este, sí, hemos sido un matrimonio, como todos, que ha luchado, y que ha tenido sus bajones, y ha tenido sus altas, y ha tenido sus buenos momentos, y sus malos momentos, que damos los dos, gracias a Dios, de estar acá, juntos, ya una vez, que haya, que se han ido mis hijos, que hemos logrado, hijos, sumamente, responsables, buenos, proporcionales, exitosos, un poco egoístas, porque les hemos dado de más, pero, después de todo, tengo que dar, gracias a Dios, que hemos formado, y hablo en plural, porque lo hemos hecho los dos, o sea, él también, ¿cuál dirías que es el secreto, para mantener un matrimonio, todos estos años, a pesar de, de la depresión, y a pesar de la bipolaridad? El amor, el amor, a pesar de todo, y ¿sabes qué? La comunicación, sin comunicación, no hay, no hay, no hay forma, de que ninguna relación, no solo de pareja, ninguna relación, o sea, no hay forma, de que ninguna relación, funcione, si no hay comunicación, y entre nosotros, algo que ha sobrado, es comunicación, o sea, él habla, hasta siempre, todo me cuenta, todo me dice, de trabajo, de lo que fuera, él se siente mal, se siente triste, se siente alegre, siempre hablamos, yo hablo, muchísimo, entonces, creo que siempre nos comunicamos, y, y creo que eso, eso, y bueno, y de verdad, amor, o sea, yo creo que, mi mamá me nos decía, mi mamá siempre nos decía, el matrimonio, no es fácil, no es fácil, como decía, imagínense sin amor, o sea, que cuando se casen, cácese con amor, no, o sea, sí, o sea, imagínate sin amor, es cierto, muy cierto, muy cierto, y vamos a hablar un poco, y sabes qué, aunque no lo creas, la parte espiritual es muy importante, o sea, no me siento religiosa, he sido muy religiosa, no me siento, no soy, no pertenezco a ninguna religión, pero me siento más espiritual que nunca, y me siento más cerca de Dios que nunca, y más hija de Dios que nunca, yo he sido muy religiosa, y he tenido muchas culpas, por Dios, tanto así que cuando me da la primera depresión, pienso que fue, yo venía de un hogar sumamente católico, y yo dije, uy, creo que porque me alejé de la religión, me castigo Dios, y no, y Dios no castiga, Dios ama. Hemos hablado de tu marido, vamos a dedicar un momentito para hablar de tus hijos, me decías hace un rato, que tus hijos cuando eran pequeños, no notaban la depresión, porque me decías que eras fuerte, para ir, para cuidarles, pero a lo largo, sí la notaban, o sea, la notaban a su forma, pero mira como me decían, por ejemplo, yo tengo hasta, recuerdos, Luciana es la menor, Rodolfo es el mayor, tiene 32, Luciana tiene 30, cuando me da la primera vez, tendría, mi Luciana tendría, cinco años, y Rudy tenía siete, Rudy le digo, le decimos a él, ella me decía, mamá, cuando, cuando a mí me daba la depresión, yo no podía, yo normalmente voy en el carro, con la música, mis hijos pueden hablar, pueden gritar, yo tranquila, no hay problema, nunca me altero, ni con el tráfico, ni con nada, pero cuando estoy así, la cabeza como, la cabeza no para, no puedo tener ruido de afuera, porque mi cabeza es, mi cabeza no me deja, o sea, mi cabeza me gana, entonces, tengo que apagar radio, apagar, no puedo oírlos, entonces, eran chiquitos, y bueno, este, pero siempre los he tenido cerca, como sea, entonces, ella me decía, ella me decía, mami, cuando estás mal del apetito, porque, si se daban cuenta que no comía, o sea, no se daban cuenta de otra cosa, pero que no comían, mami, cuando estás mal del apetito, mi hermano me molesta, y tú no me defiendes, porque yo no tenía alma para eso, o sea, sí reconozco que han habido épocas en que, mira, si querían pasta, pasta, o sea, papa, papa, o sea, lo más fácil, lo que no reclamaran, si no comían verduras, no importaba, porque, ¿me entiendes? o sea, no quería brigar con nada, no quería pelear con nada, porque no tenía alma, para eso no tenía fuerza, entonces, de repente sí, pues, o sea, tu hermano la molestaba, y yo no me daba ni cuenta, ¿no? Entonces me decía, cuando estabas mal del apetito, y tengo cartitas, que las tengo ahí metidas en mi biblia, donde me decían, o sea, me ponían, ellos me hacían corazones, me escribían, o sea, en el fondo, ellos dicen ahora, ¿no? cuando mis hermanas les preguntan, o mis, esto, y qué, y cómo nos sentían, cuando tu mamá estaba mal, es que nosotros no nos dábamos cuenta, porque nunca hemos faltado a nada, porque nunca hemos dejado de hacer nada, o sea, mis hijos han vivido como un niño normal, sí, con mamá a veces triste, y eso yo lo noto hasta en las fotos, yo tengo fotos, y yo digo, acá estaba deprimida, acá estaba bien, es que los ojos son otros, o sea, la mirada es otra, ¿no? Vamos a dedicar la última parte de esta entrevista a hablar del tratamiento psicológico, en este canal de YouTube en el que estamos hablando, hablamos sobre todo de psicología, entonces me gustaría conocer tu experiencia, ¿cuándo fueron los primeros psicólogos o psicólogas que has ido visitando? ¿Qué opinión tienes de ellos o de ellas? ¿Hasta qué punto te han ayudado? ¿Hasta qué punto consideras que la psicología quizás no te ha ayudado suficiente? Y también poder hablar de si te han ayudado, ¿qué cosas hacían? ¿Qué técnicas, qué herramientas te proporcionaban para facilitarte ayuda? Mira, cuando yo regreso a Perú en esos años que te digo, el año 2000, empiezo a tratarme con una doctora, ya como más, más, ¿cómo te digo? Con un tratamiento real, o sea, que había estado yo viniendo de que si me trataba, si no me trataba, y ya vengo a Perú, y consigo una doctora, y empiezo mi tratamiento real, o sea, como decir, ya haciendo caso, ¿no? O sea, voy a hacer caso a lo que me diga la doctora. Pues, ella me diagnosticó depresión severa también, pero endógena, ¿no? Tú sabes que es endógena, que viene de adentro, que nada de lo de afuera tiene que verlo, cosa que para mí no existe, o sea, no puede ser, o sea, definitivamente no puede ser, pero bueno, en fin, así era, ella me dijo eso, por lo tanto, solo necesitaba medicación. Entonces, yo le decía, no, puede ser Elena, Elena se llamó, no, es que no hay forma, Elena, yo tomo al pie de la letra, lo que tú me dices, y todos los años, tengo las mismas recaídas, o sea, tengo recaídas, tengo bajadas, tengo subidas, por más que sea, no, pues justo, es que así es, es una enfermedad ondulante, y no hay forma, y no necesita psicólogo, o sea, ella, R con R, que yo no necesitaba psicólogo, entonces yo, por mi parte, por mi cuenta, me voy a una, me recomiendan una, una psicóloga, era psicóloga, psiquiatra, una psiquiatra, pero que, pero si en ese momento, por decir, voy a inventar una cifra, en ese momento, en el Perú, las tarifas de los psiquiatras, que siempre son las más caras, estaban, por decir, en cien dólares, esa costaba cuatrocientos, pero yo dije, voy a ir, porque me han dicho, que esta es la doctora, y quiero, que me dé su opinión, no voy a poder yo pagar eso, pero quiero ir una vez, y fui, y él me gustó mucho, me gustó mucho, me habló, me escuchó, me escuchó muchísimo, y lo que le, y salí, y yo le dije, yo vengo, o sea, a hacer una interconsulta, solo quiero que me digas, y realmente, solo con la medicación, lo mío va a funcionar, bueno, de arranque, me dijo que no, me dijo que no, que necesitaba terapia, porque necesitaba terapia, y que todas las personas, que tenían cualquier trastorno, necesitan terapia, y bueno, me dijo varias cosas, o sea, me dijo varias cosas, que no sé si vienen al caso, porque no es tu pregunta, y a raíz de eso, salgo yo de ahí, y vuelvo donde mi psiquiatra, y le digo, si me vas a recomendar una psicóloga, porque yo he ido, y si quiero una psicóloga, y bueno, ella misma me deriva de una psicóloga, que ahora es la psicóloga, prácticamente de la familia, o sea, yo dejé ya del tratamiento con ella, porque ya llegamos a ser hasta amigas, y ya creo que, no sé cuál era la terapeuta, si ella o yo, pero bueno, este, pero Eliana se llama ella, hasta ahora mis hijos, cuando tienen alguna, incluso yo, una consulta así, X, que mira, que tal cosa, siempre la llamo Eliana, a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, definitivamente cada uno tiene su, he trabajado con, con esta, con Eliana acá en Perú, Ana Cristina en Brasil, en México, como te digo, mira, en México tenía que viajar seis horas, para conseguir ir a psiquiatra, a psicólogo, no, no conseguía, este, y sí, a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, Eliana trabajaba, a ver, era una psicóloga conductual, creo que se llama, este, ella no, no, no buscaba para atrás, sino de acá para adelante, muy bien, cómo, cómo manejar las cosas, cómo se me iban presentando, sí me ayudó muchísimo, me ayudaba, me ayudó muchísimo, en el desarrollo de mis hijos, yo le he llamado desde el extranjero, para, no, con mi marido, nos conoce a todos, por arriba y por abajo, por atrás y por delante, yo siempre he tenido el miedo de que mis hijos heredaran esto, este, entonces los he hecho evaluar desde muy niños, ella los ha evaluado, los ha visto más grandes, más chicos, ellos han vuelto a ella cuando alguna vez lo han necesitado, ahora, este tema de psicología, mis hijos lo ven como normal, o sea, entonces, este, en mi casa, la psicóloga y el psicólogo, no, es una ayuda, o sea, creo que todos en la vida deberíamos pasar alguna vez por un psicólogo, yo pienso eso, ¿qué herramientas, a mí me han ayudado mucho? ¿qué herramientas, qué técnicas, qué hace un psicólogo, que digas, mira, esto me ha servido de bastante, esto me ha servido de mucho, este tipo de conversaciones, de técnicas, de herramientas, son útiles? Eliana, por ejemplo, me decía a mí, yo, había una época que yo pensaba, yo no, yo no llegaba a entender cómo mi cabeza se podía llenar de tantos pensamientos negativos, entonces, yo le iba y le preguntaba a Eliana, dime, ¿los pensamientos nacen de adentro o vienen de fuera? O sea, los, yo los llevo, mis pensamientos, los pensamientos, entonces, ella me decía, no, Úrsula, tú, o sea, los pensamientos, ¿de dónde van a ser? O sea, tú los piensas, o sea, sí me entienden, ¿no? O sea, yo dudaba de eso, pero yo decía, no, es que no puede ser que piense tan diferente, cuando estoy mal, o sea, no puede ser, o sea, ¿por qué tengo esos pensamientos, no? Entonces, bueno, ella me hacía una serie de tablas, de cuadros, me hacía analizarme, me hacía, por ejemplo, ella me ha hecho trabajar mucho con el espejo, porque yo era una persona muy insegura por cosas de mi crianza, ¿no? Este, he trabajado con el espejo, que para mí eso es fabuloso, el espejo te ayuda muchísimo, a quererme, he aprendido a aceptarme como soy, y a quererme como soy físicamente, que es una de las partes, ¿no? Me acuerdo que alguna vez me preguntaba, quiero que me digas, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Entonces, yo que contestaba por decir, que soy buena amiga, que soy buena mamá, que soy buena, no estoy preguntando eso, te estoy preguntando, ¿qué te gusta de ti? O sea, de ti como persona, primero empieza por tu físico, me decía, y no podía, o sea, no sabía que me gustaba de mí, entonces empecé a trabajar con el espejo, y me empecé a querer, y a ver qué cosa me gustaba, y realmente, pues, encontré que sí, me gustaba esto, o no me gustaba el otro, y no, y a quererme, y a conocerme, ¿no? Este, esto con Eliana, ahora tengo una psicóloga que es completamente diferente, ella es colombiana, es un poco mayor que yo, creo, ella más bien es una mujer, a ver, más bien, estamos trabajando cosas de mi pasado, ¿ya? Este, yo quiero curar cosas con mi mamá, yo tengo cosas muy fuertes con mi mamá, yo siento que mi mamá a mí me quiebra, este, siento que la última depresión, y me da pena, no quisiera que oiga esto a ella, pero, sí, fue generada por una visita que tuve, yo la invité, mi mamá viene a la equipa, mi mamá es muy fuerte, o sea, es muy, pero es muy crítica, muy, o sea, solo su mirada ya, ya, o yo, no solo yo, los siete hermanos hemos tenido que trabajar cosas de mi madre, es, es una mujer muy, no sé, muy crítica, muy, muy enjuiciadora, o sea, no sé, para mí ha sido muy, muy difícil, entonces, ahora estoy trabajando eso con, con, con esta psicóloga, porque quiero curar eso, porque mi mamá no va a cambiar, la que tiene que cambiar soy yo, algo que también entendí es eso, ¿no? Muchas veces he ido al psicólogo para hablar de mi esposo, para hablar de mi hijo, para hablar del perro, para hablar del gato, y no, o sea, ahora digo, caramba, perdí mi plata hablando de todo el mundo, cuando, de quien tenía que hablar era de mí, quien tenía que crecer era yo, y quien tenía que cambiar era yo, o sea, entonces, cuando hay un psicólogo, si algo te recomiendo, háblen de usted. A quien puedes hacer cambiar es a ti, sos tú, así es, y quien tiene que cambiar eres tú, porque el otro cambiará si quiere cambiar, y si no, ese es un problema, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Úrsula, la última pregunta que quiero hacerte es, estoy seguro de que hay mucha gente viendo este vídeo a través del canal, que o bien han sido diagnosticados recientemente de trastorno bipolar, o de depresión, o bien están viendo el vídeo porque tienen algún familiar, algún conocido, que tenga trastorno bipolar, quizás que sean la pareja de un hombre o una mujer que tiene trastorno bipolar, o los hijos de una mujer o un hombre que tiene trastorno bipolar, ¿qué consejo le darías a esta gente, a la gente que acaba de recibir el diagnóstico, y a los familiares de estas personas? Bueno, ¿qué consejo? Primero, yo sí pienso que hay que ver, de buscar, si un médico, o sea, hay médicos y médicos, entonces, sí recomendado, sí recomendado, sí que sepan que es un buen médico, eso en primer, en primer lugar, que la salud no tiene precio, y que es, o sea, si hay las posibilidades, yo sí pienso, si ha sido ya diagnosticado, o sea, hay que tratarlo, y hay que apoyarlo, pero no hay que anularlo, o sea, si fuera el esposo, el hijo, sobre todo los hijos, o sea, somos personas normales, o sea, somos personas, no somos discapacitados, o sea, podemos manejar nuestras emociones, tenemos que aprender, de repente nos costará un poquito más que a los otros, pero tenemos que aprender, es igual que un hijo, que no, que no de repente sea tan, con la AVI, con las matemáticas, pues hay que reforzarle en las matemáticas, igual que de repente a nosotros, hay que reforzarnos lo que es, este, manejo de emociones, no sé, o sea, sí, sí, o sea, pero que sí se puede, que no hagan de estos hijos, si fueran los hijos, hijos inútiles, hijos que sean una carga, los hijos pueden, si es un trastorno bipolar, se puede manejar, si tienen una buena medicación, si tienen una buena, un buen apoyo psicológico, si es el esposo, apóyenlo, o sea, sin decirle, por favor, lo menos que le puedan decir es, levántate, porque, o sea, sé fuerte, o sea, qué fuerte, es fuerte, o sea, si está bien abriendo los ojos, es fuerte, es porque es fuerte, y si está tratando de levantarse, y carambas, o sea, tratando de hacer las cosas, o sea, sí, traten de acompañar, pero sin, no sé, o sea, ¿sabe qué? Sobre todo cuando estamos con depresión, sentimos mucha culpa, y si todavía nos van a achacar, que caramba, que mira, que cómo, que no sonríes, que sí sonríes, que tienes todo, o sea, sí tenemos todo, pero, pero no, pero hay cosas, que no sé ni cómo explicarlas, o sea, definitivamente, las enfermedades mentales existen, no son, no son un cuento, o sea, no son un cuento, yo quisiera creer que es mentira, que esto no es, a mí no me ha pasado, yo me voy a curar mañana, todos los días quiero creer eso, pero, pero no, yo le he prometido a mi médico, que le voy a hacer, o sea, y me lo he prometido a mí, o sea, si el médico me da de alta, y me dice, ok, ya estás curada, estoy curada, porque ya me curé, alguna vez, como te dije con la mojita, y mira lo que pasó, tuve, nunca en mi vida había sentido síndrome de pánico, o sea, la depresión más fuerte que tuve, o sea, y para salir de esa fue terrible, o sea, si tiene un buen médico, que tiene que tenerlo, o sea, porque hay un clic, tiene que haber un clic con el médico, más que con cualquier otro, si con cualquier médico tienes que tener un clic, con el psiquiatra, con el psicólogo, tiene que haber, tiene que haber un sí, sí, un clic, no sé cómo decir, no sé si me entiendes, pero tiene que haber una empatía, una conexión, quieres decir, o sea, si no, no funciona definitivamente, y tienes que abrirte, o sea, tú, la persona, eso, ahora voy al enfermo, no al pariente, sino al enfermo, si tú no te abres, el médico no llega a ningún sitio, y si tú no pones de tu parte, porque sí hay que ponerte su parte, tampoco se llega a ningún sitio, y si no haces caso, pues te dice una pastilla, es una pastilla, no es media, un cuarto, tres cuartos, no, es una, y si es a las nueve, es a las nueve, no a las cinco, a las tres, a las cuatro, no, no es a la hora que tú quieras, es a las tres, y si hay que dormir ocho horas, hay que dormir ocho horas, diez, diez, no pasa nada, o sea, no pasa nada, y si, y también hay que dejarse ayudar, o sea, tampoco, yo, algo que también me dijo una vez la psicóloga, cuando yo le dije, y nunca me tiré a la cama, y nunca hice, y no, y por qué, te sentías mal, por qué no te tiramos a la cama, por qué no te dices que tu marido también te ayude, venga, o sea, también hay que dejarse ayudar, o sea, por qué no, por qué no, es una enfermedad, y te desgasta más que cualquier otra, por qué sientes cansancio, por qué, por qué no, o sea, no, la cabeza, no, no, bueno, no sé, no sé, creo que, no sé si te he contestado, este, si me han entendido, eh, he hablado con mi corazón, antes de hablar, he pedido a Dios que me ilumine, este, para poder decir y llegar a, porque esa es mi idea, ¿no? O sea, la idea de, de, de aceptar esta entrevista, era poder llegar a las personas que como yo, padecen de alguna enfermedad mental, que a veces no quisiera decir la enfermedad, mis hermanas me dicen, no digas que es enfermedad, no, ya no sé cómo decirle, trastorno, enfermedad, no sé, no sé qué se llama, pero bueno, es una enfermedad mental, entonces, este, nada, yo le doy gracias a Dios, te digo, por haber tenido esto, porque como te dije antes, creo que vivo más intensamente que otras personas, cuando vivo, porque no vivo, no vivo los, no vivo el año que ustedes viven, eso es, Ursula, como parte del año. Tenemos que ir cerrando la entrevista, pero quiero, quiero finalizar agradeciéndote muchísimo tu tiempo, estaba pensando ahora que llevo desde el 2009, desde el año 2009, haciendo entrevistas, y en este canal de YouTube, y te tengo que decir que la entrevista contigo hoy, es de las que más me han gustado con diferencia, o sea, me ha encantado hablar contigo, te has explicado de maravilla, cuando antes decías que estabas pensando en crear un podcast para hablar de este tipo de cosas, para compartir experiencias, me parece una magnífica idea, y me parece que tienes habilidad para hacerlo, porque estoy seguro de que ahora mismo hay muchísima gente con los ojos en la pantalla, diciendo, joa, qué bien se explica esta mujer, cuánto he aprendido, cuánto me he emocionado, y cuánto me va a servir todo esto que ha dicho, por eso Úrsula, te agradezco muchísimo y de corazón tu tiempo, porque me ha encantado charlar contigo hoy, gracias Úrsula. Fernando, gracias a ti por haberme dado la oportunidad, yo hoy día cuando vi tu, o sea, que me escribiste, de verdad que me emocioné, porque, o sea, no te esperaba, no te esperaba, y te agradezco un montón, porque me estás abriendo las puertas, lo voy a hacer, lo voy a hacer, me voy a sacar un tiempito para poder grabar, con la idea de ayudar, de ayudar, porque cada vez hay más gente que padece de estas enfermedades. Muy bien, pues un saludo para ti, para Lima en Perú, que es donde estás, y espero que sigamos muy en contacto, gracias Úrsula, y gracias también, por supuesto, a toda la gente que seguís este canal de YouTube, a toda la gente que estéis interesados, o interesadas en temas vinculados con la psicología sanitaria, espero que sigamos en contacto, y que sigáis viendo los próximos vídeos del canal, que tengáis un magnífico día.